En este vídeo vamos a ver cómo instalar un Ubuntu Server 16.4 con un RAID 1 con dos discos de 8 gigas cada uno. Como vemos la configuración ya tenemos también insertado el ISO que nos permitirá arrancar desde el CD. Comprobamos que tenemos seleccionado la máquina e iniciamos. Seleccionamos el idioma y luego instalar Ubuntu Server. Y empieza la detección de discos. Vamos a seleccionar el método manual de particionado. Y ahora lo que haremos para cada uno de los discos, tanto para SDA como para SDB, vamos a crear una nueva particiones vacía. Ahora, en cada uno del espacio libre de estos discos, vamos a crear una nueva partición con todo el tamaño disponible. Una partición primaria. Que vamos a decir que vamos a usarla como volumen físico para RAID. Terminamos de definir la partición y hacemos lo mismo con el otro espacio libre. Terminamos de definir y ya vemos que tenemos los dos discos duros preparados para hacer el RAID. Vamos a seguir configurando el RAID por software. Vamos a decirle que queremos escribir los cambios a los dispositivos de almacenamiento que acabamos de configurar. Vamos a seleccionar el RAID 1 para que haga espejo. Vamos a indicarle que vamos a hacer un RAID 1 con dos dispositivos. Como no tenemos más dispositivos, este campo lo vamos a dejar también a cero. Seleccionamos los dos dispositivos que formarán parte de nuestro RAID. Los dispositivos activos. Continuamos. Continuamos. Y vamos a decirle que vamos a terminar las operaciones. Que ha particionado. Ya podemos observar que ya tenemos aquí el dispositivo RAID 1 que es el que nos permite realizar el RAID por software. Lo seleccionamos y le vamos a decir que vamos a utilizarlo como sistema de ficheros X4 transaccional. El punto de montaje que seleccionaremos será el RAID y el resto de opciones lo vamos a dejar exactamente igual como estaba. Una vez ya tenemos definido nuestro dispositivo RAID 1, vamos a finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco. Nos dice que no hemos seleccionado ninguna partición para el SWAT, pero aún así vamos a indicarle que queremos continuar. ¿Desea escribir los cambios en los discos? Sí. Y continuamos así con la instalación del sistema. Bueno, ahora vamos a realizar una serie de comprobaciones para ver que todo se haya instalado correctamente. Entramos en el sistema y, por ejemplo, podemos comprobar el ETC F-setup para ver cómo está configurado. Vemos las dos últimas líneas, bueno, la última línea, es un comentario, en la última línea vemos que lo que está haciendo es montar el dispositivo del RAID como raíz. Otra comprobación que podemos hacer es ver el contenido del archivo en el STAT y vemos que tenemos el RAID, el RAID en 1 y forman parte pues SDA1 y el SDB1 y estamos dos activos y no tenemos ningún dispositivo sin usar, tal y como lo habíamos configurado. Por último, podemos comprobar los detalles de nuestro RAID. Aquí vemos qué detalles como el nivel de RAID, el tamaño que tiene, cuándo se creó, cuántos dispositivos tenemos activos, cuántos están trabajando, el identificador y al final tenemos una pequeña tabla en la que vemos que tenemos activo tanto el RAID barra SDA1 como SBB1. Este es un vídeo de Roman Carciller, profesor de informática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!